Inauguraron foros 100 años de los derechos humanos en la Constitución Mexicana. Pide Defensor de Colombia traslado urgente de cuatro guerrilleras embarazadas. Invita a ONU a concurso de ensayo sobre entendimiento entre culturas. Esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. Al participar en la inauguración del foro 100 años de los derechos humanos en la Constitución Mexicana, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, el ombudsman Luis Raúl González Pérez afirmó que no podemos permitir como sociedad y como nación que la forma de defender nuestros derechos y promover nuestros legítimos intereses sea incurriendo en las mismas conductas de quienes pretenden ofendernos o vulnerarnos. Ante el infundio la verdad, ante el agravio la razón, ante el amago de la fuerza, el orden y la justicia. Esto lo enfatizó el ombudsman. En el auditorio del Palacio de la Antigua Escuela de Medicina explicó que en la política prolifera el lenguaje de odio que se encuentra también en los lenguajes demagogos, en las redes sociales, emisoras radiofónicas, conversaciones cotidianas, en la calle y en los parlamentos. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, pidió el traslado urgente a Bogotá de 14 embarazadas de la guerrilla que están ubicadas en dos puntos de preagrupamiento temporal en el Guaviare. Negret Mosquera instó a las autoridades a orientar los esfuerzos, instalaciones y talento humano que estuvieron enfocados a la guerra para que sigan cumpliendo su función en la construcción de la paz. Aseguró que el hospital militar despidió el 15 de enero de este año al último soldado herido en combate, según lo resaltó el propio gobierno. Esta es la oportunidad para que le dé la bienvenida a la paz, brindando atención a estas mujeres y sus hijos. La Organización de las Naciones Unidas invita a participar en el cuarto concurso Muchas Lenguas, un Mundo, con un ensayo sobre el papel del multilingüismo en la ciudadanía global y el entendimiento entre las culturas. Los 60 ganadores del concurso obtendrán un viaje con todos los gastos pagados para fungir como delegados en el Foro Global de Jóvenes, que tendrá lugar en las ciudades de Boston y Nueva York, en Estados Unidos, del 15 al 26 de julio de 2017. El texto deberá ser escrito en uno de los seis idiomas oficiales de la ONU, español, inglés, francés, árabe, chino o ruso, y tendrá que reflejar su bagaje personal, académico, cultural y nacional. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!